Bueno, estoy subiendo este vídeo porque subí uno diciendo cómo conseguir la Gatling, pero hubo varias cosas que o no dije o no se entendieron bien. Lo primero es que tenemos que pasarnos el juego, ir a donde estáis viendo, y poner la munición infinita en sí. Claro, para poner la munición infinita, para poder usarla, hay que pasarse una vez el juego. Esto, bueno, esto es biológico. Por lo tanto, yo subí el vídeo pero no dije que había que completar el juego. La Gatling solo tiene, al igual que el arco, solo tiene munición infinita. Y bueno, yo dejé por sentado que todo el mundo iba a saber que para poder usar munición infinita había que completar el juego, pero no lo dije. No hace falta que hagamos esto, ¿ves? La VZ61 es el arma que tenemos que mejorar al máximo para poder conseguir la Gatling. Por lo tanto, los requisitos son mejorar este arma al máximo, no hace falta que atiemos la munición infinita, como estáis viendo, completar el juego y habilitar la munición infinita. Una vez hayamos hecho estas tres cosas, podemos disfrutar del arma de la Gatling en cualquier episodio. Por lo tanto, eso, se me olvidó decir que en aquel vídeo que hice que había que completar el juego, cosa que ya he puesto en el título del vídeo, pero por si acaso, pues yo vuelvo a hacer otra vez este vídeo, cortito, para explicarlo. Porque hubo gente que se enfadó, hubo una persona que también se enfadó mucho y tal. Pero bueno, eso, tenéis que mejorar este arma al máximo y luego, pues, completar el juego. Activáis la munición infinita y tenéis la Gatling. Este arma es muy pesada, o sea, si la lleváis equipada en cualquiera de las ranuras, vais a ver cómo la tenéis en la espalda. Y bueno, tiene munición infinita. La verdad es que tiene bastante potencia, no está mal. Y bueno, pues eso, siempre, siempre, pues está entretenido usar una de estas armas cuando hayas completado el juego. Así que nada, pido disculpas a aquellas personas que, por mi error en el, al no decir esto, de tener que completar el juego, pues la haya jodido un poco y haya tenido que buscar en otro sitio. Y también he visto que mi vídeo era de los primeros al buscar en Google cómo conseguir la Gatling. Entonces tenía un poco de responsabilidad en decir que eso, que hay que completar el juego, hay que activar la munición infinita y hay que mejorar la ametralladora esa que enseñaba al máximo, la VZ, bueno, no me acuerdo ni cómo se llama, pero ahí está. Voy a mirar bien, VZ, VZ61. Pues eso, un abrazo a todos. Chao.